La Ilustre Municipal La Ilustre Municipal de San Carlos, en conjunto con la Escuela E-140, General Sofanor Parra Hermosilla, dan inicio al presente acto cívico con el cual la Comunidad de San Carlos se adhiere a la celebración del Día de la Hispanidad 2014. En esta fecha recordamos uno de los hechos históricos más trascendentes para el mundo español y americano. El descubrimiento que hiciera Don Cristóbal Colón hace ya 522 años, nos tiene hoy congregados. No hemos querido estar ajenos a esta conmemoración universal. En esta ceremonia contamos con las más altas autoridades de la Comuna, con integrantes de la Colectividad Española Residente de San Carlos y con representantes de la Comunidad San Carlina en general. El coro de la Escuela Sofanor Parra Hermosilla nos interpretará himno a España. Se dirige a los presentes la profesora señora María Graciela Rodríguez Acuña. La curiosidad es un gran recurso, una ventaja evolutiva y una de las principales características del ser humano. Cierto que en ocasiones puede ser un impulso excesivo y desmesurado. De ahí quizá la advertencia en forma de refrán. Pero del cultivo de la curiosidad nacen los científicos, los exploradores, los descubridores. Fue así que, movida por la curiosidad que caracteriza al hombre, que el viernes 12 de octubre de 1492, una expedición española comandada por Cristóbal Colón cruzó el océano Atlántico y llegó por primera vez a América, concretamente a las Bahamas. Con el descubrimiento se dio a conocer en Europa la existencia del nuevo mundo, lo cual cambió el rumbo de la historia de Occidente. El 12 de octubre de 1492 no solo se conoce por su carácter de descubrimiento, también se habla del encuentro de dos culturas, de la iniciación de una nueva etapa histórica o del fin de algunas culturas, todo lo anterior dependiendo de la perspectiva de la cual se mire. Pero lo innegable es que esta fecha marca el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los conquistadores españoles, quienes unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Esta unión la vemos reflejada de manera muy cercana cuando el saber que el fundador de nuestra ciudad, don Joaquín del Pino de Rosas y Negrete, había nacido en la lejana ciudad de Baena, España, inspiró al san carlino español don Sebastián Cosa Argaviria para visitarla y así recabar nuevos antecedentes y conocer más de la tierra que vio nacer al fundador de nuestra ciudad. Este fue el primer nexo para que las corporaciones municipales de ambas ciudades comenzaran a conocerse e iniciaran un proceso de hermanamiento que finalizó con la concreción de tan feliz iniciativa el 12 de octubre de 1992 en el marco de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento de América. Hoy gozamos de una hermandad entre naciones que comparten una misma lengua, que aunque con distintas banderas, se han entrelazado en busca de un mismo norte, la unión y la paz. Dos mundos distintos, con pasados diferentes, pero con un presente en común y una responsabilidad futura, la que se debe traducir en el bienestar y el progreso de sus pueblos. Muchas gracias. La alumna del octavo año, señorita Brigitte Espinosa Casanova, nos declama a continuación el poema Hispanidad. La Hispanidad, adaptación. Día de la Hispanidad, las letras alegres llegan y por el mundo navegan, consiguiendo la hermandad. Extraordinaria heredad que consigue unir nuestras manos, aún estando muy lejanos. Y en este 12 de octubre, la poesía descubre nuestros sentidos cercanos. Día de la Hispanidad, se canta en el universo, igual en prosa que en verso, en el pueblo y la ciudad. Gocemos la hermandad de este día distinguido, que tanto nos ha unido con su lengua melodiosa, que se exhibe esplendorosa como nunca se ha exhibido. Hispanos, el idioma se hace fiesta. Los pueblos nos salían como hermanos, palabras que ponemos en nuestras manos y forman con los pueblos una orquesta. La unión de nuestra lengua es la respuesta, con ella nos sentimos más cercanos e incluso nos hacemos más humanos, contando al mundo nuestras gestas. Hoy son más de 20 las banderas que entrelazadas quieren cantar el himno libre de las Américas, canción sublime de amor y paz. Muchas gracias. Alumnas del grupo de danzas de la Escuela General Sopanol Parra Hermosilla nos presentarán a continuación una rumba flamenca.